...la visita de alguien que siempre nos ilumina con sus razonamientos tan sesudos, económicos y su profundo conocimiento que tiene de estos temas. Me refiero a Roberto Kaczanowski. Buenas tardes, Roberto. Te habla Jorge Enríquez y Lautaro Nieto. ¿Cómo? ¿Cómo te va? Hola. Sí. Hola. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, perfecto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves esto del aumento de, mejor dicho, de la baja de la tasa de interés? Esto se compadece evidentemente con el tema de esa pequeña disparada que tuvo el dólar, ¿no? Sí, a ver, eso es lo que están tratando de hacer, es pasarle toda esa deuda que tiene en el Banco Central, que son los pases, para que la gente, tengo una idea, había llegado el monto máximo a 35.000 millones de dólares. Eso generaba una cantidad de intereses que el Banco Central tenía que pagar todos los días, y entonces le generaba lo que se llama gastos cuantifiscales. Lo que están haciendo ahora es pasarle toda esa deuda al tesoro, a través de lo que se llama la LECAP. Entonces, por eso bajaron la tasa de interés, porque empezaron a bajar la tasa de interés para licuarla, ponerla por debajo de la tasa de inflación, y le está transfiriendo al tesoro toda esa deuda. Con lo cual desaparecería del Banco Central de esa deuda, y supuestamente levantarían el CIPO. Se entiende el proceso. Sí, ahora, perdón, la transfieren del Banco Central al tesoro. Al tesoro. Perdón, perdón, perdón. El Tesoro y el Banco Central son de la República Argentina, ¿no? O me equivoqué. No, no, le pasaba de un lado de un bolsillo a otro. Es así. Pasaba la deuda de un bolsillo a otro. Ahora, el tema es que al pasarle esa deuda al banco, al tesoro, el tesoro va a tener que pagar interés todos los meses, por eso. Empiezan en junio, julio, agosto, etc. Por lo tanto, van a tener que poner en algún lugar los intereses a pagar. Y eso le va a quitar lo que él dice que no es negociable, que es el superávit financiero. No va a tener que pagar, no va a tener que pagar. Como el tesoro va a tener más deuda, va a tener que pagar esos intereses que antes pagaba el Banco Central. En realidad va a pagar más intereses, porque como la deuda es de más largo plazo, los intereses son más altos. Entonces, va a tener que pagar más intereses. Eso va a hacer que tengan déficit fiscal y que el impuesto al país no lo puedan sacar. ¿Por qué? Porque si se la cuenta, reíces todos los números, ¿qué hubiese pasado con los números fiscales en el primer trimestre del año? O mejor dicho, los primeros cuatro meses del año. Si en vez de haber dejado en 7,5% el impuesto al país, si en vez de haber subido el impuesto al país en 17,5% lo hubiese dejado en el 7,5%. Vos sabés que lo subieron 10 puntos con el nivel llego. O sea, aumentó los impuestos en la entrada. Entonces, dije, bueno, veamos qué hubiese pasado con el resultado fiscal si no hubiese aumentado los impuestos. El impuesto al país hubiese tenido déficit fiscal todos los meses. Hoy el impuesto al país es el tercer impuesto más importante del tesoro. El tercer impuesto más importante del tesoro. ¿Cuáles son los que están en esta, me imagino que serán el ganancias? Iba a ganancias. Iba a ganancias y después, bueno, mire, hubo un mes en donde quedó cuarto porque creo que el impuesto al cheque le había ganado por unos pesos, así que quedó ahí. Pero básicamente está representando más o menos unos 17 puntos del total de la recaudación impositiva. Así que él el otro día prometió también en Córdoba que cuando levantaba el cepo iban a empezar a bajar los derechos de exportación y el impuesto al país. Bueno, la suma de los dos representa el 25% del total de los ingresos del tesoro. Yo no sé, o sea, ¿cómo va a ser? Me parece bien que bajen los impuestos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es, vos le vas a traer más deuda al tesoro. El tesoro va a tener que pagar más interés y con lo cual aumenta el gasto público del tesoro, obviamente. Más, la mayor presión impositiva, la caída en el nivel de actividad económica, yo no veo que vas a poder quitar esos dos impuestos o bajarlos. Por lo tanto, lo pienso como, veo que cepo de pendiente, o sea, por más que elimine la deuda del Banco Central, él va a tener que, de alguna forma, seguir recaudando lo que hoy le aporta el impuesto al país. Puede ser que le cambie de nombre, pero va a tener que cobrar algo parecido. Roberto, te hago una consulta. ¿Cuál era la lógica de pasar deuda del Banco Central al tesoro? Para el público, ¿no? Para que lo entienda la gente. Porque él, digamos, el Presidente todos los días habla de ese logro, de que está reduciendo la deuda del Banco Central, pero no sé, porque aparentemente, como decís vos, si pasa deuda de un bolsillo al otro, ¿cuál es la mejora de la economía en general que él pregona, digamos? Bueno, no existe. No, la lógica sería esta. Si vos tenés deuda en el Banco Central, esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos, los bancos se la compraron al Banco Central, esa deuda, con los depósitos de la gente. Entonces, él lo que tenía, él tiene miedo de liberar el mercado de cambios, si sube el tipo de cambios, la gente va al banco, retira pesos, pero cuando quiera retirar los pesos, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, como tengo al cliente en la ventanita, dame, toma esto, pase pasivo, lo que me dice, la deuda esa que me compré, dame los pesos. Y el Banco Central lo tiene, lo tiene que emitir. Entonces, él debería hacer un proceso hiperinflacionario. Ese sería el razonamiento que le está haciendo. Ahora, el punto es, bueno, Macarudo, lo sacás del Banco Central y lo llevas al Tesoro. ¿Y con qué lo vas a pagar? Claro, porque además la gente no sabe, le importa nada. La gente, si hay una corrida, va a la caja y pide la plata igual. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a decir que no se la dan? No, no, una vez que los bancos se quedarían con liquidez, aunque tampoco se quedarían con tanta liquidez, porque en realidad lo que están haciendo es reemplazarle. Los bancos tienen en el activo hoy esos pases. Entonces le dicen, sacá los pases, tomá las LECAP. Y las LECAP son un bono que es financiable. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los bancos? No te dicen que hay una corrida. Van a tener que salir a vender esos bonos para hacerse de pesos. Pero esos bonos van a bajar de valor, todos vendiendo esos bonos, hacen bajar de valor, y por lo tanto no le va a alcanzar la plata a los bancos para pagar la corrida. O sea que yo mismo no termino de entender qué es lo que quieren hacer. Ahora, los dólares que decían que estaban comprando o que están comprando el Banco Central, ¿los está comprando, por ejemplo, con emisión monetaria o obligando? No, con emisión. Con emisión, obvio. Sí, por eso ahí tiene un problema. Porque él, para poder comprar dólares, hoy está comprando dólares artificialmente baratos. Le dice al exportador, a ver, lo que vos exportaste, los dólares traes menos para acá, que yo te los pago de 900 pesos. Al real productor de soja le paga menos, y le paga por los dólares de soja. Pero no importa. Fijate que es barato, ¿no? Es un concepto que está teniendo todo el mundo hoy, y que me parece que es una cosa tremenda, porque, a ver si yo estoy diciendo algo que está mal. Cuando vos generás, cuando llegó el gobierno, dice, bueno, aumentamos el dólar oficial de 400 o 300 y pico, 800 y pico, ¿no era el momento para bajar la tasa de interés al 2% anual, como en cualquier parte del mundo? Y que el dólar explote 15 días, y no esto que empieza a ser otra tortura nuevamente, que empieza a decir, bueno, ya está, está mal, ahora nuevamente hay que devaluar. Con lo cual, si ocurre eso, volvemos a lo de siempre. Yo creo que había otro mecanismo. El Banco Central tiene unos 66.000 millones de pesos en bonos del Tesoro. Hay uno que tendría que cambiarle al Tesoro, porque de otra forma, pero no importa. Vamos a ponerlo de forma sencilla, no voy a ser muy técnico. Entonces, lo que podía hacer el Banco Central era cancelar esa deuda que tenía con los bancos, emitía pesos, le decía, toma, te cancelo esto, pase pasivo. Le daba los pesos. E inmediatamente salía del mercado a vender parte de esos bonos para rescatar los pesos que había emitido. Y ya tenían el activo algo. Por lo menos, podía cancelar, te diría, a precios de mercado, tal vez un 30 o 40% de esa deuda y el resto ver cómo la podía manejar. Pero acá se mandaron esta bacana que ahora yo no sé cómo van a tener el equilibrio fiscal. Porque cuando tengan déficit fiscal, se van a colocar más deuda. O emitir. Es una política cambiaria socialista esta. Entonces. Es obvio. Es una política cambiaria socialista porque en rigor vos le decís. Vos, Jorge, vendés soja a Hans en Alemania. Hans te da los dólares. ¿Y qué te dice el que es el defensor de los, como se llama, el capitalismo, la narcocapitalidad? Te dice, trae los dólares para acá, dámelo a acá, te lo voy a comprar yo y a un precio más barato que el del mercado. Estás confiscando parte de tu riqueza. Seguro. Las ventas han caído en shopping, supermercados y... ¿Vos avizorás? Porque hoy se habla de la B corta, de la pipa de Nike, de la U, no sé. ¿Vos qué avizorás sin hacer futurología con los datos que vos tenés y con lo que te manejás? No, la lógica me indica, a ver, los datos dan que todavía no está saliendo de la recesión, ¿ok? Ok. Así que, ese es el primer punto. Ahora, yo no veo que vaya a ser INDEP, porque INDEP fue, por ejemplo, cuando fue la pandemia, porque de un día para otro te dijeron, no podés trabajar, entonces, bueno, se cayó la actividad a cero. Y de golpe te dijeron, podés trabajar, bueno, entonces, de golpe aumentó. O, la crisis del 2002, cuando se produjo, ¿te acuerdas? que el Walde de Balbo salió de la actividad y su desastre, cayó en Producto Bruto de un 11%, una vez que, ahí tuviste la suerte de que, o él tuvo la suerte de que subiese el precio de la commodity a mediados del 2002, y bueno, a partir de ahí, ¿te ves? Otra vez. Pero, no tenés muchas B. Acá, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que recupere el nivel de actividad económica? El consumo no lo vas a tener porque la gente está destruida de su ingreso. La inversión va a tardar, en mi querida, se podrá sacar todas las selfies que quieran en Estados Unidos con el gas, con el azúcar, con el que quieran. Pero el tema es, ¿te ponen la plata o no te ponen la plata? ¿Vienen las inversiones o no? Esa es otra. Y la tercera es las exportaciones, pero, si al exportador borro casera con un tipo de cambio bajo, hoy estás teniendo, en estos meses, estás teniendo una de las liquidaciones más bajas de exportaciones de los últimos 10 años. O sea, los exportadores no están, el productor no está exportando. están pensando en la próxima evaluación. Por eso te digo, ¿por qué nos sometemos a esta tortura en vez de, una vez por todas, poner la tasa de interés al 2% como pasa en el resto del mundo y que el dólar se dispare lo que se tenga que disparar una sola vez? Y si eso ocurre, llega un momento que nadie puede comprar el dólar y va a estar tan caro que nadie lo puede comprar. Con lo cual va a llegar no manejaría la tasa de interés sino que liberaría el mercado del cambio pero con un plan económico y un equipo económico que genere un shock de confianza. ¿Y por qué no liberarías la tasa de interés? ¿Por qué no bajarías la tasa como en los países normales? A ver, la tasa de interés no la tienes que manejar de una cosa central. Seguro. O sea, es un precio más de mercado. Dejá que la tasa de interés era decir, el mercado. Salvo que, como diga, la tasa de interés que pago por los pasivos de la comunidad. Claro, tal cual. Esa es la que te digo porque el Banco Central produce la inflación la producen ellos. Si vos ponés la tasa de interés de referencia al 100% como estuvo hasta hace poquito y eso va a generar inflación. Bueno, pero terminó bajándola al 40%. al 40%. Reconocamos que la bajó. Durante 6 meses hizo un carry trade terrible. Y sí, durante un tiempo la estuvo bajando. La bajó hasta el 40% que te da más o menos 3% mensual o cosas por el estilo, 3,2%. Ahora va a pagar cuatro y pico por las de CAP, o sea, que le va a salir más caro la absorción de moneda. Pero el punto es si no nivela el mercado de cambios va a seguir emitiendo moneda para comprar los dólares que le obligan los importadores a venderle. Como esos pesos la gente no los quiere va a tener que absorberlos. ¿Con qué los va a absorber? ¿Con más deuda? O sea, puede pasar del tesoro del barco que entra al tesoro. Puede pasar eso. Pero esto es como el mago que saca un conejo de la galera. Bueno, saca un conejo muerto. Roberto, siempre muy claro y siempre poniéndonos en línea con un pensamiento que a veces es criticado del gobierno como está pasando también a otro de mis referentes juntamente con vos que es Ricardo López Murphy que parece que no le gustará mucho las opiniones de ustedes pero yo creo que las opiniones de ustedes no solamente son absolutamente lógicas, racionales sino que están fundadas en la experiencia en el conocimiento y en los datos que eso es lo importante. Así que no veo por qué a veces se enoja tanto. El otro día lo volvió a atacar al bueno de Ricardo que la verdad que es un tipo que como vos impecable. ¿Volvió a asuntarlo? No, en el tema del Time dijo como se debe estar muy molesto como dice este muchachito que es egresado de Harvard no de Harvard no de 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 Chicago de Chicago exactamente debe estar un poco molesto y Mahulk por si la gente no se había enterado dijo ah te refieres a López Murphy sí, sí pero o sea en forma despectiva por eso te digo son cosas que no hacen bien porque evidentemente hay muchos economistas que a lo mejor no piensan como ellos la vez pasada Luciano Laspina que es diputado nacional conmigo tenía cuando éramos diputados tenía una era un referente dentro del bloque y hoy lo veo apagado porque hay muchas cosas que él no ve claras me entendés entonces mira yo te diría con Ricardo López Murphy que sí que lo conocemos hace muchos años más de 30 años es más hicimos un programa de atención juntos en su momento me acuerdo pero estoy hablando allá al principio de los 90 más allá de eso y sin que tuvimos alguna diferencia en algún momento lo que pidió que lo acompañara en las internas de las PASO etcétera pero después digamos se arregla el problema y más allá de esa diferencia menor que tuvimos que fuimos desde la era resolvimos con un brindy nada más te diría que yo no puedo decir Ricardo es una de las personas a mi juicio más claras en el tema económico o institucional no reconoce la capacidad intelectual a Ricardo López Murphy y a Denecio totalmente bueno con vos también me han pasado lo mismo o sea que la necedad parece que es moneda corriente Roberto muchísimas gracias y como siempre te estamos molestando porque es un placer escucharte un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias Roberto hasta luego gracias hasta luego y seguimos con nosotros